Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, les saludo a su amigo Sayahiro Bueno hoy tenemos un video informativo que espero sea de su agrado Ya nos encontramos en la pagina de Bandai Spirits y Chibankuji Donde podemos ver las figuras que van a salir, los sorteos que salen no todos los meses Pero hay que estar pendientes de las fechas Aquí podemos apreciar las imágenes de las figuras que van a ser parte de este sorteo O que son partes de este sorteo Vemos el logo de Chibankuji, Dragon Ball Super, por aquí vemos la figurita de Gohan, Goku Kaioken, los Saiyaman, Nappa Vegeta Y estas figuras pequeñas que la verdad pues están muy buenas y que son de la serie Archive Son figuritas pequeñas que serían los premios consuelos si es que no te llevas una figura de estas El lanzamiento de estas figuras va a ser el 31 de julio Estamos solo a unos días de poder disfrutar de estas figuras El ticket te va a costar 800 yenes Y ya como puedes ver aquí el 10% de impuesto está incluido en los 800 yenes Que serían al cambio unos 8 dólares En esta parte de color rojo nos dice que pues en los centros O en los lugares donde se va a vender los tickets de este sorteo Puede demorar Porque la figura va a ser lanzada O este sorteo va a ser lanzado el día 31 de julio Y la mayoría de las tiendas en Tokio los van a tener Porque es el primer lugar donde llegan las figuras Pero si tú vives en otra prefectura Como en mi caso yo vivo en Chibaken a una hora y media de Tokio Pues aquí tal vez demore unos días O tal vez una semana Aproximadamente En esta parte nos dice que el color de la figura puede diferir Puede ser diferente a la imagen que nosotros estamos viendo ahora Y en esta parte nos dicen que la figura puede sufrir cambios repentinos Sin previo aviso Así que eso es muy importante y ya yo lo he dicho en otros videos Bueno después de haber dado este resumen De la fecha de lanzamiento El precio Y las otras cositas que hay que tener en cuenta Vamos a pasar a ver las figuras que forman parte de este sorteo Bueno amigos Aquí tenemos estas figuritas Que van a estar muy buenas La verdad Y pues aquí tenemos a Gohan Goku Kaioken Nappa Vegeta Y el Saibai Man Vamos a empezar con la primera figura Que lleva la letra A Todas las figuras creo que van a ser Masterlings Así que estén atentos Aquí tenemos a Vegeta Que va a ser el premio A ¿No? Esta figurita mide 20 centímetros Y aquí tenemos una pequeña imagen Más de cerca Porque lleva el rastreador Aquí no lo tiene Y lleva la letra A De este sorteo Vamos con la letra B Que es para el gran Nappa Esta figura va a medir 25.5 centímetros ¿No? Como les digo Masterlings van a ser todas las figuras Me imagino Y aquí tiene el rastreador ¿No? Se ve muy bueno este Nappa Se ve imponente Aquí pues no tiene rastreador Para que ustedes puedan apreciarlo mejor Creo que se puede sacar el rastreador Viene como un artículo objeto De este personaje Que tú si deseas Puedes colocarlo o no Para la letra C Tenemos a este Goku Kaioken Bueno Aquí Le faltó tamaño Este Goku aquí mide 18.5 centímetros Y me hubiese gustado Que aunque sea Tenga un poquito más de 20 centímetros No sé qué opinen ustedes Porque Claro Está en una pose Goku está un poco agachado Pero Aquí Vegeta mide 20 centímetros Y nosotros sabemos que Vegeta Pues es más pequeño que Goku Pero Aquí Nos han dado una figura De 18.5 centímetros Esta es la letra C Y aquí tenemos Ya a Gohan Que lleva la letra D De este sorteo Aquí va a medir 11.5 centímetros Para la letra E Tenemos al Saibai Man Que para que ustedes Completen todos Van a tener que comprar varios Pues aquí tenemos A este personaje Que no es muy común De ver en las figuras Y me parece excelente Que Bandai Spirits Haya tomado la decisión De añadir Esta figura En esta serie Muy importante En este sorteo Para variar un poco La colección El Saibai Man Va a medir 9 centímetros Aquí vemos Una fotito más De cerca Pero aquí Parece que es Articulado Un poco Porque O bueno Tendrá brazos Intercambiables Porque aquí está Con los brazos Levantados ¿No? Y aquí tenemos Con los brazos Hacia abajo Y aquí vienen Los archives Los dragon archives Que son figuras Pequeñas Como este Gohan Que está a punto De convertirse En Osaru Estos artículos Llevan La letra F Dragon Archives Aquí vemos A Goku En una escena épica Cuando Se para En la cabeza De Nappa Aquí vemos A Gohan Y al dragoncito Y aquí tenemos A Kaio ¿No? Son estos Estos cuatro Estas cuatro figuras Perdón De esta serie Dragon Archives Para la letra G Tenemos Estos que serían Unos individuales Metálicos Para que tú pongas Tu refresco Tu vaso De gaseosa De jugo De lo que gustes Y vemos Que tienen Diferentes personajes Aquí Krillin Goku Nuevamente a Goku Vegeta Nappa Broly Paragus Gohan Goku En otra pose Y aquí tenemos Los kanjis De Kaio Sama Y de la tortuga Más abajo Ya vienen Las toallas Que es un juego De ocho Hay de treinta centímetros Y de sesenta centímetros Estas toallas Llevan La letra H De este sorteo ¿No? Aquí vemos Imágenes Épicas De la saga De la saga De los Saiyajines Nappa Vegeta Goku Gohan Nuevamente Vegeta Y pues aquí tenemos Una toalla En blanco Con el logo De la patrulla roja Esto no sé Esto no sé Que sería Y esto Pues Tampoco ¿No? Esta es la Letra H De este sorteo Y luego Para la letra I Tenemos Esto Que sería Pues unos dibujos Tenemos Diferentes Imágenes A Goku Tenemos a Goku Encima de este dinosaurio Tenemos a este Goku Muy bueno Lanzando el Hame Hame Ha Lo hay en figura También Y yo sé que ustedes Lo deben de saber Este también Encima de este dinosaurio También Hay en figura Este de aquí Este de aquí Tenemos a Goku Y a Vegeta Goku Pequeño Con el Shenlong Y aquí tenemos A Gohan ¿No? En sus diferentes etapas Cuando era niño Aquí ya Pues más grandecito Cuando le cortan el cabello Aquí está ya En la saga de Freezer Y aquí está En la saga de Shen ¿No? Cuando se convierte En Super Saiyajin 2 Y bueno Para terminar este video Tenemos a este Nappa Que pues sería Erasto One El último premio Pero a diferencia De la letra A Que pues no tiene cabello Aquí si lo tiene Aquí viene con cabello Y para Las personas Que compran los tickets Ahí viene un código Que es muy importante Que ustedes lo coloquen En la página Que te brinda Bandai Spirits Como un doble chance ¿No? Creo que salen Entre 50 A 100 figuras Adicionales Con un toque De pintura Diferente A lo que es El Vegeta Que lleva la letra A Y si tú ingresas Y si tú ingresas el código Y si tienes Mucha suerte Te puedes llevar Una figura de Vegeta Que pueden ser 50 o 100 Nada más En un color Diferente Al de la letra Así que amigos ¿Qué les pareció Este video? ¿Qué les pareció Estas figuras Y artículos Que forman parte De este sorteo Que se viene aquí El 31 de julio Bueno si te gustó Por favor Déjame tu super like Suscríbete a mi canal Si es que no lo estás Activa la campanita Déjame tu comentario Para saber tu opinión Acerca de estas figuras Porque la verdad No puede faltar Un Saiyajin Man En tu colección Así que amigos Yo me despido Yo soy Saiyajiro Y espero verlos En un próximo video ¡Gracias!